Brasil, el país más grande de América del Sur y el quinto más grande del mundo. Un país caracterizado por inmensas playas, entornos naturales bellos y ciudades llenas de ritmo y buen humor. Sin embargo, Brasil es el noveno país más desigual del mundo. La violencia se ha manifestado de forma física, social, sexual, cultural. Estas violencias están estrechamente vinculadas a la desigualdad social. Hoy conocemos a un vasco que ha viajado más de 8.000 kilómetros para luchar contra un problema con el que su implicación social sea más que un grano de ayuda a este país.